Homicidio a título de culpa grave. En las últimas horas de este día, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha dado a conocer, mediante un comunicado y de forma oficial, los peritajes, el de causalidad y el toxicológico que se realizaron en este accidente en el que participó Joao Malek y en donde, lamentablemente y de forma trágica, dos personas perdieron la vida. ¿Qué significa esto? Que Joao Malek es el presunto culpable del homicidio de dos personas y mañana comenzará ante un juez a cumplir o a responder ante las autoridades sobre este percance automovilístico en donde perdieron la vida, repito, dos personas. Nosotros seguiremos al pendiente de todo lo que ocurra. De última hora sabemos que Joao Malek pasará la noche detenido en una comisaría del Estado de Jalisco y mañana será presentado a primera hora ante un juez. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en este caso que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas y que ha puesto a Joao Malek como el presunto culpable de homicidio de dos personas en un accidente de tránsito. Gracias.